ingresar a su hogar desde muy tempranito, 5 con 44, un minutito de las y 45 para arrancar este programa. 2.911 mañanas ya despertándonos juntos, motivándonos, llenando de positivismo y tratando de realizar ese cambio positivo que necesita nuestra guate hermosa. Hoy arrancando una nueva semana, lunes, así que a comenzar esta semana y este día con el pie derecho, nosotros por acá lo estaremos ayudando a comenzar de la mejor manera su semana. Bienvenidos, esto es Viva la Mañana. Buenos días nuevamente, Guatemala ya está en movimiento. Sí, somos madrugadores y por eso vemos ya a muchos pilotos, a muchos carros, por supuesto, peatones guatemaltecos ya desayunando, haciendo las últimas tareas antes de dirigirse a su lugar de trabajo. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos, estamos en vivo e indirecto desde la calzada Roosevelt, saludando también a la gente hermosa que está fuera de nuestras fronteras, de alguna manera extrañando su país, su tierra, pues así es como está amaneciendo la ciudad capital. Reporta también qué está sucediendo en otros departamentos para estar todos en sintonía. Para eso incluso tenemos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter que están trabajando al servicio de todos ustedes. Recuerde también que nos puede ver en línea, www.guatevision.com. Si necesita salir de casa y no se quiere perder el programa, es una excelente alternativa para estar juntitos hasta las 10. Y es que sí, son más de cuatro horas que compartimos juntos la información de lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Aquí estamos nosotros ya listísimos para hacerles llegar toda la información que tenemos y luego sí, mucho entretenimiento. Como les recordaba, estamos hasta las 10 de la mañana, así que vaya acomodándose. Lo vamos a ir acompañando mientras se arregla, desayuna, prepara las cosas dentro del hogar. Buenos días nuevamente. Saludamos también a nuestros compañeros que están aquí con nosotros, Alejandro, María René. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Todo bien. Es última de julio. Es cierto, ya se nos fue el julio y vamos a arrancar un nuevo mes esta semana. Tiempo se pasa volando y no me van a dejar mentir que fue un espectacular fin de semana, ¿verdad? Francamente sí. Yo no vi lluvia. En la ciudad no. No, ¿verdad? En el interior yo creo que sí. Pero aquí estuvo espectacular. En algunas áreas estuvo lloviendo. Ale, buenos días. Buenos días, chicas. Qué gusto verlas, gusto verlos a ustedes. También vamos a platicar de muchas cosas en este programa. Por supuesto que vamos a abordar el tema del clima, sigue absorbiéndose cierta humedad en el litoral del Atlántico, en nuestro país, en el mar Caribe. Eso hace que sus departamentos aledaños a esa zona se estén experimentando lluvias, cosa que aquí en Guatemala, en la ciudad, no hemos estado viviendo tanto. El sol salió hace apenas tres minutitos, a las 5.45, se pone esta tarde a las 6.32. Las posibilidades de lluvia para la capital en esta jornada son del 40%, así que todavía estamos gozando de buen tiempo, pero no nos confiemos siempre que llevar el impermeable con nosotros porque durante la tarde, noche o madrugada de mañana puede que se presenten estas lluvias, de lluvias a lloviznas, con cierta actividad eléctrica como compañía. Vamos a ver la recomendación que esta mañana queremos hacerle para que lo tome en cuenta. Más tormentas eléctricas dispersas en el territorio nacional. Las condiciones de nubosidad persisten durante el inicio de la mañana, pero tiende a despejarse bastante más durante el transcurso de la misma, hacia el día mucho calor, una máxima de 26 hoy lunes para terminar esta semana, esta última semana de julio. Vamos a ver qué es lo que pasa con el clima durante los próximos días. Recuerden que estamos en plena temporada de lluvias todavía, así que esa tregua que hemos estado viviendo significa que más adelante vamos a reponernos con las lluvias respectivas de esta temporada. Lo hablamos más adelante. Buenos días. Buenos días nuevamente, Alejandro. Estaremos esperando estos datos e información. Mientras tanto, seguimos saludando a nuestros compañeros. Bayron Morales ya está en las calles, está afuera desde muy tempranito con el reporte, así que le deseamos un feliz inicio de semana. Adelante, Bayron. Arrancamos con el recorrido por nuestras calles. Vamos a ver dónde estamos ubicados y cuál es el plan para hoy. Te escuchamos entonces. ¡Feliz lunes! Ya te observamos, Bayron. Buenos días. Feliz inicio de semana. Qué bueno que nuevamente usted comienza una jornada más al lado de nosotros aquí en Viva la Mañana. Para nosotros es un gusto compartir toda la información que tenemos preparados. Para usted el tránsito también es noticia y es por eso que hoy vamos a estar haciendo nuestro recorrido, como lo hacemos todas las mañanas, para llevarles toda la información de lo que sucede en las calles de nuestra ciudad desde tempranito. Así que ya lo sabe, el próximo enlace yo estaré compartiendo esta información, este pendiente, porque yo le tengo muchas, muchas imágenes también de diferentes puntos de la ciudad para que usted sepa y vea qué está pasando ya desde tempranito en las calles de nuestra ciudad. Muy buenos días. Así va a ser. Muchas gracias, Bayron. Prepárese usted en casa. Si ya va saliendo, tenemos el reporte con imágenes en vivo y en directo ya enseguida. Pero mientras tanto, seguimos analizando los temas que, por ejemplo, pondremos en contexto. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más, despertando ya este lunes. Hoy otro tema que ponemos en contexto tiene que ver con la violencia y los jóvenes en nuestro país. Bueno, precisamente, hechos como el asesinato del estudiante Leonel Alejandro Guillén no solo sacan a luz el incremento en la violencia, también muestran el perfil de jóvenes que caen dentro de la espiral del crimen. Quien le disparó al estudiante del Colegio San Sebastián fue otro joven. Es una realidad que hay que enfrentar. Y muchos se preguntan cómo hacer que jóvenes caigan, evitar que estos jóvenes caigan a la violencia y la criminalidad. Bueno, hoy en contexto vamos a conocer a un grupo de jóvenes que trabajan por un mejor país. Lo hacen buscando oportunidades y distracciones sanas para jóvenes en riesgo. Distracciones como lo que estamos viendo en pantalla, el baile, el breakdance específicamente. Vamos a ver cómo este baile está cambiando la vida de muchos jóvenes en nuestro país. Todo esto más adelante en Contexto. Muy interesante. Estaremos esperando este análisis. Mientras tanto, también tenemos información deportiva. Fue un fin de semana muy cargado y por eso les presentamos el resumen. Lo que hoy más adelante compartimos con ustedes. Zapriza ganó Copa, Luis Grill, Prieto y Pesarosi se retira. Tenemos las imágenes de su último encuentro. Muy emotivo, por cierto. También estaremos hablando del fútbol internacional. Con todo lo que sucedió este fin de semana. Y por supuesto, muchas cosas más. Todos los días, gracias Anitza. Vamos a ver qué pasaba un día como hoy, 29 de julio, pero de otros años, muchos años atrás. De hecho, en 1824 nace Alejandro Dumas, escritor francés, famosísimo por obras célebres en todo el mundo. En 1836 se inaugura el Arco del Triunfo, esto en la Ciudad Luz, la ciudad de París, Francia. Y en 1883 nace Benito Mussolini, dictador italiano. Para terminar por este recorrido histórico, nos vamos a 1975. La Organización de los Estados Americanos, OEA, deroga el bloqueo impuesto a Cuba. En 1964 se ocurría un 29 de julio de hace muchos años atrás. Son las 5 con 53 ahora. Gracias Alejandro. No puede faltar esa clase de historia para arrancar nuestra mañana. Lo que tampoco puede faltar es prensa libre. Ya la tenemos en nuestra mesa de trabajo y la pasamos a revisar. Prensa Libre presenta. Titular central de este inicio de semana. Existe descontrol en deuda flotante. Obras millonarias carecen de registro. Bonos por 3.500 millones de quetzales son para pago a contratistas. ¿Qué más sucede en Guatemala? Vemos que es coronada soberana indígena. Lesley Yesenia Tutil de Alta Verapaz es electa Rabina Howe, hija del rey. Esto en el Festival Folclórico Nacional que se realiza en Cobán. En otros hechos, 10.000 quetzales por escuchas telefónicas. Se vulnera privacidad de personas por falta de ley contra esta actividad ilegal. ¿Qué sucede en el mundo? El Papa se va de Brasil. El pontífice se despide con gigantesca misa celebrada en playa de Copacabana. Ya tendremos las imágenes impactantes de la cantidad de gente que acudió a la misma. Y en el deporte, Estados Unidos gana la Copa de Oro. Por último, en otros temas de actualidad que ya estaremos analizando, 41 millones de quetzales se gastan en viajes. En 18 meses, ministerios han hecho 4.286 viajes al exterior. Vámonos al interior de Prensa Libre. Hay más información, otras noticias que pasamos juntos a analizar. Listado impreciso de obras adeudadas. Unos 600 convenios no tienen registro. Compromiso incluye proyectos no concluidos. Obras valuadas en 848 millones de quetzales que forman parte del listado de deuda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda carecen de cualquier tipo de registro. No poseen el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública, tampoco el número de operaciones de Guatecompras. Y algunas ni siquiera tienen datos de la ubicación exacta o de qué se trata. Y esta deuda es la que se va a estar pagando si se aprueban estos bonos. Proyectos sin respaldo o con dudoso avance. También forman parte de esta lista que incluso vemos parte dentro de Prensa Libre. Detalle de las empresas, obras supuestamente ejecutadas y los montos más elevados a pagar. Seguimos analizando otras noticias nacionales. En Prensa Libre, servicios se ofrece incluso a crédito. Escucha telefónica cuesta 10 mil quetzales. Privacidad es vulnerada por falta de leyes y controles. Jorge y Miguel tienen algo en común. Ambos pagaron más de 10 mil quetzales para escuchar por un teléfono que no era el suyo. Jorge lo hizo porque sospechaba que su esposa le era infiel. Por otro lado, Miguel, porque creía que su socio lo estaba estafando. No tenían forma de comprobarlo hasta que consiguieron intervenir sus teléfonos por 10 mil quetzales. Ellos están cometiendo delitos, pero no amerita cárcel. Por supuesto, esto por falta de leyes y controles, como comentábamos. 10 mil quetzales es el promedio que cuesta el servicio de espionaje. 12 meses. Hay planes para pagar incluso este servicio. 300 dólares cuesta en Internet un programa de espionaje. Basta con conocer el e-mail de un número de teléfono para duplicar la recepción hacia otro aparato. Según los expertos que ofrecen el servicio, es bastante fácil de realizarlo. Y sí, se hace incluso más seguido de lo que muchos piensan aquí en Guatemala. Vuelta de página, una noticia más. Y es que, como les comentábamos, se selecta nueva Rabina Jao. Al Taberapaz se deja a Cetro. Durante el certamen participaron 98 jóvenes. Ahí en fotografía vemos a Leslie Yesenia Tufil-Zup. Ella recibe la corona de Rabina Jao de la joven saliente. Lidia Cano, una gran responsabilidad. La elección culminó de la madrugada de ayer en el gimnasio del Instituto Nacional de la Juventud. Esto en Cobán, con la participación de 98 candidatas. Analizar las noticias enseguida, pero antes tenemos que pasar a ver cuáles son los titulares, los hechos más importantes que hoy estaremos profundizando en ellos. Hoy en Viva a la mañana tenemos información importante. Iglesia hace llamado para detener la violencia. Guatemala temen más incrementos en precios de la canasta básica. Hay más noticias en el plano nacional. Canadá enjuiciará a empresarios de minería por violencia sexual. Tenemos las noticias. En información departamental, pobladores analizan fenómeno de la migración en Ixcán-Kiché. Hay otros detalles. En Guatemala lanzan campaña para recolectar ayuda para adultos mayores en Alta Verapaz. Mientras tanto, en el mundo también tenemos la cobertura internacional. Papa insta a jóvenes a ir contra la corriente. Y en otras noticias importantes, israelíes y palestinos retoman conversaciones de paz. Estas y otras noticias a continuación. INDE, energía para todos. Presenta. 5 con 58, arrancamos con el repaso informativo. Los hechos que suceden en Guatemala y durante el fin de semana nos ubicamos en el día de ayer, pues después de la misa dominical celebrada en la Catedral Metropolitana, el sacerdote José Luis Colmenares expresó que era necesaria una concentración nacional para lograr detener la violencia y lograr el desarrollo del país. Asimismo, dijo que si bien el cambio debe empezar en el corazón de cada uno de nosotros, todos debemos proponernos exigir a las personas responsables que esos cambios que se tienen que dar desde la legislación o a nivel de estructuras de nuestro país se vayan dando poco a poco, sin violencia, pero que haya una verdadera concentración para el desarrollo. El desbordamiento de la violencia se debe a los factores estructurales que siguen presentes en el país y que lamentablemente todos estos hechos violentos que suceden son solamente las ramas de un árbol que tiene raíces muy profundas y mientras no haya verdadera concentración nacional para transformar las realidades que causan la violencia, vamos a seguir sufriendo todos esas... 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 Esas...